En más de 100 fotografías, el mexicano Enyaq Martínez muestra sus viajes, sus caminos y los recorridos que ha dado en su quehacer artístico durante 30 años de carrera. Caminos recorridos, cuatro proyectos, no es una retrospectiva, sino una mirada profunda a imágenes impactantes que con su lente ha podido captar. Porque sin querer están haciendo unas esculturas urbanas con basura que son bastante interesantes. Quise poner estas porque sigo haciendo esta cosa en detalle, es decir, de estas cosas pequeñas que vas encontrando en la calle cuando caminas, es una cosa ya más formal de hacer un trabajo que tengo 5, 6 días, 7 días para trabajar en tal lugar. ¿Qué decir? ¿Cómo decirlo? ¿Y para qué decirlo? Enyaq Martínez nació en la Ciudad de México. Antes de la fotografía se dedicó a la pintura, hasta que después reconoció en el arte de la imagen que la fotografía cubría su búsqueda de compartir cosas e internarse en mundos diferentes. Caminos recorridos, cuatro proyectos, podrá ser visitada en el Museo Archivo de la Fotografía de la Ciudad de México. La entrada es libre y permanecerá hasta septiembre próximo. Con imágenes de Eric Gómez, Notimex.